Con toda la banda que nos acompaña, vamos a iniciar con la música sabrosa, ¡todo mundo a gran pareja! ¡Vamos a bailar! ¡Un beso a todo mi mundo! ¡Ahora! ¡Vamos a empezar a ver con el sabor, sí señor! ¡Esto viene directamente de Hidalgo, escúchalo! ¡Cumbia Santo Domingo! ¡Cumbia Nueva! ¡Cumbia Nueva! ¡Caitos los palmeros! ¡Deñamito Juárez! ¡Conquíe! ¡Sabor! Para Carita J.C. ¡Para Amérique Lupita! ¡La Galleta y Brisa! ¡El Chaparro del Sabor Siendo Fantasma! ¡Este es el hábito Juárez! ¡Ya ha llegado! ¡La famosa galleta! ¡Sale! 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 ¡Puras Benito! ¡Sale! ¡Ven a Santamor! ¡Ven a Santamor! ¡Ven a Santamor! ¡Tamor! 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 ¡Ey! ¡Montra! ¡Viene de la Revilla Records! ¡Ven que si te va a la lufana! ¡Ven que si te va a la lufana! ¡Lo que estás en las alturas! ¡Fuerdas con tu manto divino! ¡Y tus bandas! ¡Que siguen tu camino! ¡Todo chamacos vagos en la Bravo! ¡Tamores! ¡Ven a Santamor! ¡Ven a la CDC! ¡Percas Leo y el Mozo! ¡Frucas Antonio Borrego! ¡Sammy Pepe y Chine! ¡Van de Treya, Zaguito y el Chucky! ¡El famoso Chinito! ¡Allí en el cielo! ¡Vuen Roba de San Sebas! ¡Scribe con el guapo! ¡Tamores! 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 ¡Ven que sea Tamor! ¡Ven que sea Tamor! ¡Tamor! 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 ¡Vale, dale! ¡Va la furia, letal! ¡Vale, Luqui, Quique! ¡Vine, Serca, Murilla! ¡Viva el pan, Mertumbo y el chino! ¡Así! ¡Va la noche una vez! ¡Va la chica es fascinación! ¡La pequeña Chío! ¡Y su chiquito Oscar! ¡Ahora la princesita Fértil! ¡Mini, Chayiti, Sandy! ¡Huepa! ¡Va la noche una vez! ¡Vamos iniciando ya! ¡Vale, Lerio y los palmeros! ¡Toda banda! ¡Sonido malgrada! ¡Vaya, aquí iniciamos! ¡Vaya, sabas, serados muertos! ¡Anavos de parranda! ¡Vale, Venga, Mexicana! ¡Y la Fuerza Borracha! ¡Val famoso, Magui, El Mola! ¡Va la chica, mis locuras! ¡Vaya, chica, mis locuras! ¡Aclavijas y el caldado! ¡El borrego y el pelucha! ¡Vino, Fantasmo y el chicle! ¡Vorras, Pipón y el gato! ¡Veta, Choni y el chiquis! ¡Valpilí, Cacaroto! ¡Aclachuki, Moffis! ¡El cojada! ¡Fachimado! ¡Hasta me quiera que se encuentre! ¡Ven, Mil Amores! ¡Van el tradicional candado! ¡Sonido Depredador! ¡Atlas, Ayinquita! ¡Y Chilla Bella! ¡Sonido Manhattan! ¡Vamos a bailar! ¡Vaya, Mancata! ¡Llegó a las bandas unidas! ¡Siempre jamás destruidas! ¡Cuatro fantásticos activos! ¡Vos dejamos y los destructores! ¡Van ayer y el hormiga! ¡Van cortico al roco Luigi! ¡Vinpo, Pikachu, Sonigo! ¡Van a la zona Alexis! ¡La coneja y el motor! ¡Van a la zona Rumen! ¡Van a la zona Rumen! ¡Van a Daniel Mimita! ¡Van a las peluches! ¡Van a las chicas! ¡Van a los tapas! ¡Van a los chicas! ¡Van a los chicas! ¡Jayugos! ¡En la casa! ¡Van a los chicas! ¡Van a los chicas! ¡Van a los chicas! Amores, 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 suena Te amo con el corazón Porque deja de latir Cuando yo no me muera Te amo con el alma Porque es eterna Mi amor por ti La niña Amasita De los ojos bonitos De Juanito Baila la cuna Hazla seculao Dani chingas Angelito Peros, camarón y el cáncer Algo, lo, chil, moqui Seba, coqui, el Hola, dice Hola, Kennedy Para Conejo, Nitro, Swank Siempre con papá Barbosa Amores Moki, lo, padre, lo, quiero, tecate Voy, me, so, mar, mis cuartes Todos los inactivos Todas están perdidos Tienes, ganchitos, llenas Blanco, cuervo, barbie, bambi Cuervo, mix Loco, chico, apocalipsis, mi amor Es su secre Hermosa, su ley Chica, flexi Uy, que chato Ay, ¡주세요 Yo te mire chaparra Ahí Yo te mire chaparra La Otra Hey Yagolisa M.. п Queens 하게 Jones manera Chicas pastinación asnace La Pequeña Chío, La Pincecita Fes, Mini Rayito de la Semi, Geto Beto, Memo y Roby Oye la Cumbia Santo Domingo, hoy aquí iniciamos La Cumbia Santo Domingo 2017, Revilla Records hoy presenta